¡Solo! ¡Mandalo! ¡Mandalo! ¡Papá! ¡Mandalo! ¡Mandalo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gosti Si ven tu rock, zi Rock, zi Gosti De la tina podremireasta Patrugina rica Si patrugina rica 1, 2, 3, si Haide, haide Sof Sofra mica Patrugina ei Roxana 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 Ginerica Roxana Roxana Ginerica Roxana Roxana Regina Sofra mic s-a ramana S-a tras ca tot un sofra mic Roxy Roxy Si Costi Roxy Si Costi Roxy Si Costra Andra Abra 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 Abra